Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a ser Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a ser Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, chula, motiva el movimiento Que tú pierdes conmigo, lo siento No te pare que nos va a colocar, pero bien relao tu cuerpo Dale, chula, motiva el movimiento Que tú pierdes conmigo, lo siento No te pare que nos va a colocar, pero bien relao Muevese, boom, boom, mamá Muevese, boom, boom, mamá Muevese, boom, boom, móvese Muevese, boom, 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 mama Muevese, boom, boom, mama Muevese, boom, 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 boom ¡Bum! ¡Bum! ¡Móvese! ¡Bum! ¡Móvese! ¡Bum! 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 What's up make up? ¡Shed up yo! Esta es la función perfecta y lo aclaman ¡Claman! 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 ¡Lego! Yo te mazo triste y me exorcita Te la mando que estoy pasando la lista de baño Ella dice ¡Ja! ¡Lego! ¡Bum! Ella dice ¡Ja! What's up trap? What's up trap? Quiero la noche contigo mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar tu cuerpo acariciado Dale ponte suelta y no lo pienses más Quiero la noche contigo mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar tu cuerpo acariciado Dale ponte suelta y no lo pienses más